El trágico día en que más de un millón y medio de globos volaron sobre Cleveland. En el intento de superar un récord Guinness en 1986, terminó con dos personas fallecidas en medio de una tormenta. Muchas ciudades a lo largo del mundo aspiran a entrar al libro de los récords Guinness. Bueno, en este caso no fue crear la tortilla más grande del mundo, la hamburguesa más grande del mundo, el mazapán más grande del mundo, no. Lo que hizo la ciudad de Cleveland, Ohio, en Estados Unidos, fue soltar más de un millón y medio de globos de helio al cielo. Pero que creen, todo salió muy mal. Te voy a platicar esto con un poco de historia. El 27 de septiembre de 1986, más de 100 mil personas llenaron Public Square en el centro de Cleveland por el evento benéfico Ballonfest 86. Se necesitaron meses de planeación y miles de voluntarios para inflar los 1.5 millones de globos que iban a ser lanzados al cielo. Fueron mantenidos dentro de una estructura de red gigantesca, especialmente construida para esto. En ese momento, el pensamiento sobre el impacto ambiental era diferente y la gente pensó que los globos alcanzarían una altura en la que estallarían y se desintegrarían en el aire, sin caer a los océanos y provocar un daño ecológico. El año anterior, en 1985, Disneyland había lanzado un millón de globos para honrar a Walt Disney, en lo que habría sido su 84 aniversario. Pero casi de inmediato hubo problemas. Fuertes tormentas se movieron a través del noreste de Ohio la noche anterior, lo que provocó que algunos de los globos se soltaran por sí solos y fuertes vientos llegaran a la hora y lugar de lanzamiento. En lugar de cancelar el evento, dado las condiciones climatológicas, a los organizadores del evento se les ocurrió lanzar, o en este caso soltar los globos, una hora antes de lo planeado para anticiparse a cualquier tormenta. Eso, al principio, parecía tener éxito. De pronto los fuertes vientos no permitían que miles de globos se elevaran, provocando sensación de asfixia a las personas que se encontraban no solo en el lugar de lanzamiento, también en calles cercanas. Los automovilistas se chocaban entre sí, chocaban contra las vallas. Las calles eran un caos de colores. El aeropuerto también sufrió las consecuencias. Tuvo que suspender por varias horas algunas de sus actividades, pues las pistas se estaban llenas de miles de globos de colores por todos lados. El meteorólogo Scott Seville investigó cuáles eran las condiciones climáticas de ese día. Se supo con anterioridad y los organizadores del evento siguieron adelante. Fue una total irresponsabilidad. Por si fuera poco, las tormentas tan fuertes causaron que un bote una noche previa al evento se volteara debido a las condiciones del mar. Para la mañana siguiente, ellos seguían desaparecidos. ¿Qué sucedió? La Guardia Costera de Estados Unidos estaba buscando a los hombres en helicóptero y en bote, cuando los globos comenzaron a llover sobre ellos debido a las condiciones del clima. Eso obligó al piloto a aterrizar e hizo prácticamente imposible recuperar a los hombres. Los globos en el agua parecían cabezas y los hombres no fueron encontrados hasta varios días después de los globos, dijo uno de los rescatistas. Posteriormente, la viuda de uno de los hombres presentó una demanda multimillonaria contra un airway y la compañía de globos que se resolvió fuera de los tribunales. También, el dueño de unos caballos que resultaron heridos luego de ser asustados por los globos también resolvió una demanda. Aunque Cleveland estableció el récord de la mayor cantidad de globos lanzados en ese momento, después, el libro Guinness de los récords mundiales detuvo la categoría por completo debido a lo sucedido. Como se los dije en un principio, a lo largo de los años se ha tocado mediante muchos documentales esta historia. Esta historia que se ha encasillado en el impacto ambiental que provocaron de manera negativa por soltar tanto material como esto que es contaminante, lo de los globos. Pero muchas otras personas tratan de recordar esto como un bonito suceso. Aquellas personas que presenciaron tanto en la televisión como en vivo. A mí me gusta nada más compartirles la historia. Ustedes sabrán qué parte agarran. Espero les haya gustado, les haya interesado. Nos vemos a la próxima. Adiós.